El Gobierno Nacional aclara que una vez más, el único vocero oficial sobre este tema es el Ministerio Coordinador de Seguridad, institución que trabaja coordinadamente con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgos y todas las instancias estatales competentes. El mensaje que ustedes escucharán a continuación está circulando a través de los teléfonos celulares. Un momento, por favor, para escuchar el audio. Lo que pasa es que ayer tuvimos una reunión con mis primas, de parte de mi papi, y una de ellas es de ingeniera geóloga y trabaja por el IGM. Y ahí fue a... a monitorear el autopaxi y dice que ya están en alerta naranja. Pero que el Correa no deja que publiquen eso. Puede ser esta semana, la que viene, o sea, no se sabe con exactitud, pero puede ir a erupcionar. Dice que la erupción es bastante fuerte. Ya va a ser como la de 1877 y eso puso a llorar porque dijo mucha gente se va a morir y hay que alertarles y todo. Y o sea, ustedes vayan diciendo a todas las personas que conozcan, que familiares, amigos, porque no dejan, o sea, el gobierno no deja que esto salga, como decir, a la luz. Y como están en este dichoso estado de recepción, entonces cualquier rato pasa y es como que por eso el Correa hizo eso, porque él sabe que ya están en alerta naranja. Y lo que pasa es que... Esta información, como pueden escuchar, es absolutamente falsa sobre la situación del volcán Cotopaxi. Es un acto de irresponsabilidad e indolencia con las familias de situación de riego. Difundir mensajes que manifiesten que el gobierno nacional esconde información sobre el estado del volcán Cotopaxi. Por esta razón, insistimos en recordar que a través del decreto número 755 se declaró el estado de recepción que permite la censura previa de información respecto al proceso eructivo del volcán. Precisamente para garantizar la seguridad ciudadana y evitar el pánico que podría generar este tipo de mentiras, mensajes como el que escucharon solo pretenden sembrar angustia en la población, por ende, no deben ser considerados bajo ningún concepto como información oficial. Les recordamos que el Ministerio Coordinador de Seguridad, en coordinación con las instituciones pertinentes, emite constantemente información técnica y científica sobre la situación del volcán Cotopaxi. Por este motivo, hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales y denunciar este tipo de acciones que pueden generar sobresalto. Y, necesariamente, esperamos que estos pronunciamientos sean replicados por sus medios de comunicación de parte de la Secretaría Nacional de Comunicación. Agradecemos la asistencia de todos los compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias. No, no se nos comuniquen. Pero gracias por... ¿Es posible?